ejecuto para revisar quien sale de forma aleatoria los que ya han salido dos veces, creo que solo están ya una vez en la lista, pero estoy verificando aquí si efectivamente listo y acá tenemos alguien con ocho repositorios uno que dice ignorar no sé si está por acá el dueño del del git para que nos explique si está resuelta esta parte del string y si en que parte está que no apareciera voy pasando por acá entonces esta no está del seguimiento y vamos a alguien más de hecho no sé por qué no le he quitado la lista este es el reto de buscar palabra copia listo y aquí está el video de pronto John tiene ahí el enlace corregido señor salí yo ah listo ya te lo si si ya mismo te lo paso que raro ayer no funcionaba este y que chido que haya salido yo porque si quería salir excelente lo puedo mandar por el chat ese de toda la vida el que le quede más fácil listo control c y discord programación 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 también lo puedo mandar por chat 001 que es arriba del string 001 o lo manda por interno como le quede más fácil 001 si ya en string 001 si ahí ya no entiendo cuál sería la diferencia en el enlace bueno ya les voy a compartir cambiar el modo de compartir para que les llegue el audio una cosita allí hay un comentario entre comillas que fui yo tratando de hacerlo por listas y no me dio entonces hice de otro modo pero si me dices cómo lograrlo por listas te estaría muy agradecido excelente hola mi nombre es yo te estoy ahí pero tiene como ruido la grabación no sé si y si solo me pase a mí o se desambien o si toca que no suba es que estoy usando este micrófono apenas que no subo si no subo ni si o si o si o si mismo audio aquí que estoy hablando yo creo que va a tocar porque porque se escucha muy pasito, o sea, la relación del ruido respecto a la voz hace que sea difícil entender ok me debes poner el código de github por favor si, no, pero hagámoslo, vos compartís pantalla y nos explicas a su mismo visual el visual estudio está abriendo y compartir pantalla compartir y en meditación si ya están observando ahí el mirror todavía está cargando igual, pues si ven desde mi transmisión supongo que también les llega aunque todavía me está cargando ahí estás puedes probar dejar de transmitir o volver a transmitir porque si no compartir compartir una pompa ¿cacito? ¿algo? ¿no? ¿nada? no no bueno, no, entonces yo transmito y vos hablás ah, entonces ya dejó de transmitir ahí yo ya sí ya dejó de transmitir listo, entonces por aquí abro el git y aquí está dale bueno, pues lo típico de toda la vida con el punto grindline y quien te hace una frase y la guarda en ¿me estoy escuchando? sí, sí ok y la guarda en un string llamado frase lo de toda la vida lo mismo con palabra buscada ya pues muy diferente que es luego pasamos frase a mayúscula en una variable llamada frase mayúscula sé que se pone la misma pero pues yo para entenderme mejor por ahí hay una variable index que nunca pude usar bien y bueno un contador que pues va a ser para contar dos veces sale la palabra y otra lista que nunca pude usar bien listo control.grayline lista de palabras entonces aquí es para que nos muestre cada palabra en su posición como para comparar con los resultados luego hay un aquí pese a el comando split para poder dividirlas dale continuar aquí el split y aquí el para poder dividirlas bueno el split pues tiene un espacio ahí entre las dos comillas porque ese va a ser el carácter de diferenciación luego si ya pasamos al for es que nos da la lista y luego pasamos a otro for va desde el arreglo palabras entre comillas y llega a este bueno que va de ahí hasta que ahí sea menor a las palabras que hay con paso 1 entonces ahí recorre las palabras y si esa palabra es igual a la palabra buscada pues que le dé al contador que sume pues cuantas veces va al contador no quería confundirlo con el otro con que se usa por allá abajo y bueno en posiciones quería agregarle el i que era el chiste de donde estaba pero pues al final no me salió ni luego le puse console.grindline está en tal posición la idea del i era que hacer una lista con las posiciones en que saliera y luego simplemente mostrar la lista pero funciona de comillas bueno ya ustedes lo vieron este cara que pasó voy a ejecutarlo aquí entonces por acá vamos con la que había puesto mi mamá ah bueno pero no vamos que es la que había utilizado en el video y la palabra buscada sumo que tengo que poner la tilde también efectivamente aquí está en la posición 1 posición 9 la palabra está dos veces y aquí pues como le pone la posición pues es fácil ver que efectivamente está funcionando la parte de la lista yo pensaría que estaría funcionando pues si yo utilizo un un ciclo for prime y que va de 0 hasta i-a posiciones punto length e punto count y más más aquí es porque me faltó el i para int i que va de 0 y que pues un i-a console.grayline posiciones punto e posiciones en la posición i si pues aquí está si miramos con la lista igual aquí aparece que efectivamente era la posición 0 y la 6 o no sé John de pronto a qué se refería con la parte de que la lista no le funcionaba sí sí era eso definitivamente me podría decir porque el mío en el error que tiene solo es quitarle el comentado y ya entre comillas funciona pero es porque vos estás recorriendo muchas más palabras o sea uno las posiciones pueden ser apenas dos mientras que las palabras pueden ser ocho por eso es el límite del arreglo hasta aquí ya tomo captura que creo que era lo que estaba diciendo sí señor bueno continuamos por acá ¿alguien tiene alguna duda con este ejercicio? ¿no? bueno este era como cortico para aprender sobre strings string es una clase digamos compleja en el sentido en que tiene muchas posibilidades y efectivamente pues es muy útil por el hecho de que uno muchas veces pues va a necesitar hacer búsquedas en los strings supongamos que uno está haciendo un juego basado en palabras pues uno tiene que analizar el string de lo que hay ahí adentro para posteriormente hacer el análisis o una búsqueda a base de datos de los jugadores que uno tiene bueno hay un montón de posibilidades siendo un ejemplo pues ya llevado como al extremo este juego que se llama Creable Notes si no lo han jugado me parece muy chévere es un juego en donde uno puede crear básicamente lo que quiera entonces dice voy a crear alas ya el personaje tiene alas y puede volar noten que aquí en la misión era bajar un gato entonces hay muchas posibilidades alguien puede decir alas y se las pone el personaje otro puede decir jetpack otro puede decir escalera otro podría escribir bombero y entonces llega el bombero y es el que salvó al gato pero igual se pasa la misión noten que es un juego en donde se da demasiada libertad para resolver los problemas entonces es súper interesante y obviamente aquí el análisis de texto es pues primordial para lo que ellos están haciendo pues análisis de texto y una base de datos pues bien grande y ahora continuando por acá si esta es Silver Nacho es un juego muy muy chévere pasé bastante ratico jugando aunque en la tablet era donde lo jugaba listo ahora aquí vamos ahora si a la parte de matrices y que es una matriz entonces una matriz es parecida a un arreglo pero puede tener no solo es una línea vamos aquí sino que tiene filas y columnas los arreglos solo tienen digamos una única fila en donde están todos los datos pero en una matriz nosotros podemos tener filas y columnas y como se declaran las matrices se declaran con esta notación digamos y y aquí lo que acaba de pasar es que acabo de crear pues esto no lo voy a hacer aquí apresito la notación que use ahorita era poniéndola aquí esas de C++ me trocaron las notaciones ahí aquí acabo de crear una matriz de 5 filas y 5 columnas siempre hacer filas columnas o 5 filas 3 columnas o 2 filas 3 columnas esa es la notación para crear una matriz noten que es parecida a la notación para crear un arreglo pero la diferencia es que vamos a darle tamaño de filas y de columnas sí preguntas pero como es cuál es cuál es columna y cuál es fila filas y columnas siempre en ese orden que lo sigo leyendo filas coma columnas alguna pregunta adicional la sacamos yo profe una pregunta curiosa sí se pueden hacer matrices como dinámicas entre comillas como a la rey existe la lista a la matriz existe algo parecido como una lista de matriz más o menos o sea sí pero normalmente es uno el que la tiene que hacer cuando uno quiere hacer una matriz dinámica que de hecho me ha tocado hacerlo para algunos proyectos para algunos no yo creo que para uno únicamente lo que uno hace es que crea una lista de una lista básicamente entonces ya cada fila es una lista y por lo tanto uno puede tener una matriz que puede crecer dinámicamente sin embargo cuando yo lo he hecho normalmente lo que he preferido es hacer utilizar programas orientado a objetos entonces creo un objeto que tiene una lista de datos por dentro y luego creo una lista de ese objeto que tiene esa lista y como si creando una lista de una lista estoy creando una matriz infinita yo sé que puede parecer un poquito confuso pero piensen en esto si la lista puede crecer infinitamente y yo tengo una lista de listas pues voy a tener una matriz que yo puedo crecer tanto como quiera no sé si va siendo como un poco claro la idea por donde va si dale si todo claro todo claro listo super bien bueno un momentico por acá el código base que tengo por acá pues ya unos códigos bases que voy a utilizar para no demorarme tanto escribiendo estoy acá listo entonces miren acá voy a tener dos matrices una matriz que se llama tablero que es una matriz de n por m aquí está n aquí está m pero le puedo poner lo que yo quiera digamos 3 y 5 y estoy creando otra matriz que se llama salida también del mismo tamaño y ahora voy a darle unos valores aleatorios donde estoy seleccionando pero bueno de hecho antes de hacer la parte del aleatorio en estas partecitas de acá voy a hacer un ejemplo diferente primero que no creo que este que elegí sea el mejor ejemplo para comenzar voy a decirle que me pinte y tengo que convertir a texto pues porque no era un un texto y j también lo convierto a texto voy a mostrarles profe esa función que declara si get length que es listo ya muy buena pregunta punto length nos permite saber el arreglo de un de una el tamaño de un arreglo el punto length pero el problema es que aquí tenemos dos tamaños tenemos un tamaño por filas y otro tamaño por las columnas inclusive nosotros podemos tener no una matriz sino un cubo o sea yo podría hacer algo como esto y tener filas columnas y como queramos llamarlo otro pues de profundidad canales quizás y pueden crearlo inclusive en un cubo sino en una figura n-dimensional es decir pueden crear tantos datos aquí como quieran pero como podemos tener tantos datos como queremos en este caso filas columnas como podemos por ejemplo saber cuantas filas tiene entonces el primero de todos que son las filas se obtiene con punto get length 0 y el siguiente que son las columnas se obtiene con punto get length 1 y ya con este quedaría resuelto la parte de saber el tamaño entonces esto es como el punto length ponemos aquí un comentario get length es como punto length pero se pone dentro de paréntesis 0 o 1 0 para las filas y 1 para las columnas es más claro ahí si pero entonces obligatoriamente para todas las para todas las matrices tienen que haber dos ciclos for para poder operar con ellas es lo común si lo normal es que siempre que tengamos una matriz tenemos un ciclo for que nos va a recorrer las filas y recorre las filas y otro j que recorre las columnas ah listo listo ves yo entonces miremos que pasa aquí le estoy diciendo tablero en la posición i j y que va a ser j pues la primera vez i vale 0 y j vale 0 entonces estoy en la columna superior derecha del arreglo ya pues de hecho voy a mostrarlo aquí cuando lo ejecute ese es el resultado de este código que tengo acá entonces quiero que miremos aquí él está yendo a la posición 0,0 pues i vale 0 y j vale 0 la posición 0,0 es la que dibujé aquí como 0,0 pues le puse aquí a la posición esta es la posición de la matriz fíjense que esto es una matriz y esta es la posición 0,0 luego cuando él termina aquí viene a este ciclo for o sea siempre se hace el ciclo for de adentro primero y luego cuando termina el ciclo for de adentro primero pues ahora sí pasó el de afuera entonces en el de adentro luego el j se va a incrementar así que ya estoy en la posición 0 que vale i coma 1 y esa es esta de acá noten que como se habla de filas columnas voy a poner aquí una aclaración estas son las filas voy a poner aquí un color que nos ayude a marcar esto yo ya se trata de explicar las cosas de un nivel muy básico yo sé que para algunos de pronto se vuelve muy 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 redundante pero me parece pues como mejor que que claro de pronto para todos entonces aquí está esto es una fila esto es otra fila esto es otra fila y las columnas que lo había duplicado antes y las columnas son estas que van hacia abajo siempre que tengan dudas piensen en el mundo real en las columnas de los edificios que siempre van de arriba abajo y así ya se acuerdan más fácil que columnas es el que va para abajo estas columnas 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 y así entonces ya sabemos las columnas van hacia abajo las filas van de izquierda a derecha siguiendo esta lógica si el recorrido es filas columnas en la posición cuando yo le digo 0,0 fila 0 pues fila 0 que es esta columna 0 que es esta de acá luego le digo 0,1 fila 0 sigo en esta que es la fila 0 aquí fila 0 pero ahora me voy para la columna 1 que es esta de acá 0 por acá está la 1 así que cuando yo le digo 0,1 sería fila 0 que estamos por aquí columna 1 y la intersección pues medio en este pedacito o sea que ij no no aumentan a la vez sino que cuando entonces por ejemplo primero es i0 y se cuenta todo el 0 1,2,3,4 o hasta donde llegue la j y ya después pasa a i1 y otra vez ok exactamente exactamente entonces miremos que aquí va a estar en como no incrementan a la vez porque si incrementaran a la vez me iría así solo en las diagonales no incremento primero 1 que fue este de acá ya la columna está en el 1 luego que va a pasar pues que va a incrementar pero ahora va a incrementar al 2 así que me vengo para acá luego incrementa el 3 luego incrementa el 4 cuando llego hasta el 4 el ciclo for ya terminó este de adentro así que me salgo pero voy al ciclo for de afuera en donde ya el i que estaba en 0 se incrementa al 1 pero como llego al ciclo for de adentro otra vez el vuelve y declara j igual a 0 entonces j que son las columnas volvió a quedar en 0 pero ahora las filas valen 1 entonces ya estoy con este dato de acá y luego con esa fila 1 pero la columna se incrementa columna se incrementa la columna se incrementa la columna se incrementa hasta terminar y otra vez la fila se incrementa ya la fila vale 2 y voy recorriendo así entonces el recorrido fue así este, 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 este luego este, este, este y así ¿es claro o qué dudas tienen? ¿puedes volver a la parte donde se llenan por favor? claro que sí es más hagamos algo voy a poner a que me los vaya mostrando en en tiempo real no los vamos a ver en tiempo real porque pasó muy rápido ¿por qué se pasan a string? los paso a string porque si no no podría conectarlos con una coma estoy voy a ver voy a ver si me funciona algo aquí para poder verlo como el paso a paso tengo esta parte aquí está ahí sí podemos ver como se va llenando y eso es lo que va recorriendo el ciclo for entonces pues de hecho lo voy a poner más lento para poder explicarlo esto que acabo de poner es que pongo a dormir el hilo del procesador por lo tanto él llega hasta esta línea y espera 2.5 segundos antes de seguir nuevamente entonces al principio vale i0 j0 así que esto es el resultado luego el i sigue valiendo 0 pero el j ya vale 1 i sigue valiendo 0 j vale 2 i sigue valiendo 0 j vale 3 i sigue valiendo 0 j vale 4 como ya no hay más jotas ya me salí este ciclo for y voy a pasar al ciclo for de afuera en donde ya se incrementó ya vale 1 0 1 y así sucesivamente se va a ir llenando no sé si va siendo más claro o qué preguntas tienen de esta parte es más por si acaso hagámoslo diferente recuerden que esta parte solo la puse para poder mostrarlo como como lento no es que tenga nada que ver voy a ejecutarlo pero voy a ejecutarlo con F11 F11 como les había mencionado alguna vez lo que va a pasar cuando yo ejecuto con F11 es que se va a ejecutar pero el paso a paso lo hicieron por acá pero no me está funcionando por algún DLL que no si seguro donde está bueno eso no me importa entonces aquí está pues como la forma en que se va llenando en donde va llenando cada dato incrementando primero todas las filas perdón todas las columnas y luego incrementando la fila llena toda la columna incrementa la fila y así logramos que vaya llenando poco a poco y acá que es lo que estoy llenando solo miremos este primer ciclo estos primeros dos ciclos les estoy diciendo que en la posición I,J pinte I y pinte J para yo poder mostrar como se los acaba de mostrar ahorita cada posición correspondiente entonces ya sé que este es el cero cero que este es el cero uno que este es el cero dos luego para poder mostrar todos los datos recorro otra vez la matriz pero ya en lugar de guardarle un dato le estoy utilizando un grade line un grade perdón que me lo muestre cuál es la diferencia que le estoy poniendo pues aquí estos palitos por eso simplemente para poder que me quede pues como encerrado dentro de una matriz y al final de cada fila pues de terminar todas las columnas lo que hago es que imprimo un final de línea para poder dejar el renglón y este es el resultado de acá que preguntas tienen hasta ahí no hay dudas bueno ahora profe una y esa linecita pues la de que el que está en el primer ciclo en abajo de j esa esa linecita es para dividir es para dividir cada esta linecita es esta ah ok ok listo listo porque estoy diciendo y pongo una línea antes de poner el texto entonces pone esta linecita y pone el texto luego pone la línea pone el texto pero entonces pone la línea y pone el texto el último se quedó sin línea a la derecha entonces al último le pone esta línea y luego deja un renglón con n de modo que cuando haya imprimido el siguiente ya esté en el renglón de abajo ah listo listo gracias ahora vamos a hacer un cambio y es que vamos a llenar esto pero con valores aleatorios entonces yo podría ponerle aquí digamos un número aleatorio random aquí no se utiliza así lo voy a utilizar como unity entonces voy a crear aquí un random y supongamos que yo lo llene con random punto next entre 1 entre 0 y 10 para que me incluya el 9 pero lo tengo que convertir el texto porque yo creé la matriz la creé con textos y la hubiera creado enteros pero la podría dejar como estaba y aquí está una matriz con valores aleatorios y ya yo podría hacer operaciones es decir vamos a tener esta parte como como la entrada voy a tener otra parte que va a ser el proceso y voy a tener aquí la salida aunque aquí estoy mostrando la matriz de entrada supongamos que el proceso es que voy a recorrer la matriz y voy a buscar si uno de los números si tablero en la posición y coma j noten que estoy recorriendo todo pues porque lo estoy teniendo dentro de los ciclos si tablero en la posición y coma j es igual igual perdón mayor o igual a 5 voy a crear una binarización una binarización es que va a ser 1 o 0 y la voy a crear a partir de 5 lo que sea más de 5 se va a poner en 1 lo que sea menos de 5 se va a poner en 0 entonces aquí tengo otra matriz que se llama salida y aquí la voy a poner en 1 en 1 de lo contrario la voy a poner en 0 eso pues me falta cambiarlo aquí si es porque eso está en ah bueno aquí no de hecho pues voy a cambiar esto de una vez a números para este ejemplo entonces aquí subo la entrada que es donde creé los valores aleatorios para la matriz y mostré la y mostré el resultado el proceso que es en donde estoy preguntando si es mayor algún número y la salida pues va a ser mostrar la salida que es este de acá voy a poner un ángel para que quede más espacio y ahí está noten que aquí estaba la entrada una matriz de números aleatorios y la salida que es poner que si era mayor a 5 pues lo que puse yo se pusiera en 1 y si era menor a 5 que se pusiera en 0 y ahí ya tenemos nuestra matriz aleatoria de hecho algo parecido a esto pero con una alimentación de una matriz de una textura se utiliza un poco para algunos trucos de caminos procedurales digamos yo quiero hacer un mapa procedural entonces miremos que yo puedo tener aquí unos números aleatorios y luego cuando los binarizo entonces aquí tengo digamos que donde es 1 puede ser camino y donde 0 es pared por ejemplo solo que normalmente se manejan con unos algoritmos con unas texturas que permitan que hayan más continuidad porque aquí como está no es tan continuo pero hecho este truco de utilizar matrices en videojuegos se utiliza como les menciono para juegos procedurales o sea donde el mapa se va construyendo en tiempo real por aquí vamos a hacer otro ejemplo si si el valor vamos a buscar por ejemplo si hay dos datos ah no vamos a buscar los datos de la diagonal y cambiarlos por 0 los datos de la diagonal nos damos cuentas porque y va a ser igual a j si y es igual a j es porque estoy en la diagonal porque si este vale 0,01 como 1,2 pues esta es la diagonal de la matriz voy a crear aquí una matriz cuadrada y ya está entonces si estoy en la diagonal la salida va a ser 1 y el resto va a ser 0 de hecho la diagonal la voy a dejar tal cual como estaba y el resto lo voy a poner en 0 entonces aquí está la matriz completa y aquí está solo la diagonal de la matriz donde tengo 5 1,3,2 y así piensen que inclusive pues sabiendo que tenemos matrices que yo puedo acceder a ellas uno inclusive podría ser un programa para implementar el Gauss-Jordan por ejemplo que es el que se utiliza para resolver ecuaciones n-dimensionales a través de una matriz donde uno monta el sistema de ecuaciones pero pues podríamos hacerlo sería muy largo el proceso pero sería posible pues hacerlo ¿qué preguntas tienen hasta acá? Profe cuando declaramos la matriz se usa dos veces string uno me imagino que declara qué tipo de datos se mete y el otro no sé y no sé cuál es cuál en dónde perdón acá o en cuál línea ay ya te volví a escuchar dijiste algo qué pena sí en cuál línea es la pregunta 17 digamos que dice int el resto luego vuelve a decir int es igual que en las marcas que es igual que en todos los dispositivos de arreglos que hemos visto miremos por ejemplo int y x va a ser un arreglo yo le tengo que decir igual a new int de 5 por ejemplo entonces estoy creando el arreglo de 5 posiciones y aquí también puse el int dos veces o en la lista list double y igual a esta clase de variable nos indica la clase de variable que se ingresa al arreglo o el propio arreglo ambas deben conseguir obligatoriamente yo no puedo crear un arreglo de enteros para guardarle double o no puedo crear un arreglo de enteros para guardarle string por ejemplo entonces ambos se refieren a lo mismo al tipo de dato del arreglo que es a la vez el tipo de dato que él recibe esta anotación básicamente le estoy diciendo es digamos que yo solo hubiera puesto esta parte yo ahí estoy declarando una matriz que se llama tablero pero todavía no le he dicho a la memoria RAM que vaya y separe el espacio por lo tanto si yo trato de guardar algo en tablero es un error aquí ya le estoy diciendo vaya a la memoria RAM y cree un nuevo espacio para la variable perdón para la matriz de este tamaño ya la digamos que la memoria RAM ya sabe cuánto espacio tiene que reservar para esa variable de ahí por eso es que se utiliza como dos veces el mismo tipo de dato de aquí vaya a la memoria RAM y créeme un espacio por una lista es lo que ahí no sabe todavía el tamaño pues es como se reserva un espacio para guardar una lista y ya que a partir de aquí empieza a crecer no sé John si va siendo más claro sí señor muchas gracias listo y continuando por acá con este ejemplo que había planteado originalmente tengo un aleatorio pero ese aleatorio va a ser diferente aquí voy a tener una lista de posibles valores esos posibles valores son guión o círculo o círculo o x y ahora sí creando aquí este tablero que va a tener esos valores que tengo aquí aleatorios ya lo muestro aquí entonces noten que aquí yo creé un tablero pues una matriz con unos valores aleatorios que podrían ser estos de acá cómo funciona miren que yo creo un valor aleatorio entre 0 y el tamaño de este arreglo que es este de acá digamos que me dio un 1 entonces es porque voy a elegir este de acá y cómo lo elijo pues elijo valores en la posición 1 que sería este de acá y luego me salió este aleatorio me dio un 3 entonces cuando pongo este aquí valores en la posición 3 0 1 2 y 3 o sea que voy a poner una x al final lo que hizo fue poner este de acá y supongamos que nosotros quisiera ah bueno no primero preguntas hasta acá profesor primero declaras la variable de tablero new string nm y ya después la cambias por ij para empezar a hacer los random o que dentro de los ciclos for sí pues el n y el m son variables que tienen solo los máximos pero ya pues para yo poder ir acá a posición específica pues voy en i,j porque ij son los que van variando desde 0 hasta el tamaño listo listo gracias y ya aquí pues le sigo asignando ese valor y ahora yo podría hacer por ejemplo esa es la entrada y ahora supongamos que yo quiero hacer una parte de un proceso que fuera a buscar si hay 3 en línea pues como para hacerte ahí un tricky como acá o acá entonces yo ya podría empezar a buscar le echamos por acá proceso yo podría empezar a buscar si tablero en la posición i,j es igual a tablero por ahora solo voy a poner que sean 2 en la posición i más 1 coma j ahí le estoy preguntando si están dos iguales de forma horizontal o vertical o vertical cual cree vertical no o sea i más 1 sería la fila de esa pero arribita y la j sería la que esté abajo listo miremos entonces acá voy a probarlo voy a poner aquí un menos 1 para que no se me salga del arreglo y voy a preguntar si estos dos son iguales ah ya ya vamos a mirar vamos a pintar aquí un 1 de lo contrario vamos a pintar un 0 y ahora voy a mostrar la motriz de salida dice para el rango parece que fue por acá haz que le quite el el que no era una preguntita si el error fuera de rango no nos da más información de qué rango se salió no nos dice tanta información ¿verdad? no solo dice fuera del rango y ya y se cierra el programa ok porque si sería muy útil uno saber cómo qué index trató de llegar o qué si ahí le tocó uno manualmente empieza a hacer como el imprimir o algo así entonces miremos acá efectivamente como decía John es revisar el que está arriba con el de abajo por lo tanto aquí estos dos son iguales y me los pinto con un 1 estos dos son iguales un 1 estos dos son iguales un 1 y estos dos son iguales pero igual me los puso como 0 ¿por qué? porque solo estamos comparando la posición que coincida en J pero cuyo o sea en el mismo J estamos buscando estas filas columnas o sea que estamos buscando en la misma columna pero estamos buscando en esta fila y en esta fila si yo ahora le dijera algo diferente si yo ahora le dijera que busque cuando sea igual a este ahora si voy a estar buscando de forma horizontal cuando hayan horizontales iguales es que me voy a poner el 1 voy a dejar esta aquí de hecho solo con estos dos y aquí está solo me busco los que estaban en línea y voy a buscar en línea pero solo los horizontales entonces voy a restar aquí 2 y voy a preguntar que esta sea igual al siguiente e igual al siguiente siguiente ah bueno esto no se puede y aquí donde hubieran unos triquis digamos me marco un 1 que sería este de aquí y aquí y el resto me los dejo en 0 que preguntas tienen hasta acá yo sé que es que partan que 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 este último no no entendí bien es que es lo que hacía en ti oí mucho en rayas los que están en rayas porque le puse a este por defecto que estuviera en raya pues dejémoslo vacío o sea aquí la salida es una matriz que empieza vacía se va a poner en 0 cuando encuentre cuando no encuentre 3 en línea se va a poner en 1 cuando encuentre 3 en línea que es como aquí noten que aquí se puso en 1 porque había 3 en línea y como es el código pues aquí está si este es igual al que sigue y este es igual al que sigue pues el el j es igual a j más 1 y el j más 1 es igual a j más 2 pinte un 1 de lo contrario pinte un 0 y ya luego pues imprimo la salida y pues yo sé que es un poquito enredado pero la verdad de hecho se hace más claro en la medida que ustedes mismos vayan haciendo el ejercicio que es este de acá este de acá y este de acá estos normalmente eran ah bueno no pero si todavía se puede estos serían entonces para tutoría con los monitores entre esta y la otra semana porque esta semana pues ya está muy adelantada de hecho no esta semana no la próxima semana para yo mandarle a los monitores viene el denunciado y la respuesta recuerden que si no logran cuadrar con el monitor honorario resuelven el calendario mío como siempre e igual en el calendario mío pues pueden resolver tutorías cuando tengan dudas en términos generales pues de programación entonces estos dos son para las tutorías de la próxima semana que van a pedir con los monitores yo igual pues les avisaría a ellos y con eso pues espero que les quede mucho más claro pero si no recuerden pues piden tutoría conmigo para preguntarme las dudas que tengan y luego las tutorías con ellos ya para hacer la entrega de los ejercicios o para hacerlos con ellos ahí mismo ya cada uno pues va decidiendo alguna pregunta respecto a los ejercicios pues a lo que hay que hacer pero a menos eso déjame tomarme la foto a ese que estoy subiendo no al de abajo que si le tomé si ya la pongo en el chat eso va a estar en el en la unidad de matrices ¿cierto? si esta es unidad de matrices ya ahí está pues de ahí listo 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 entonces pedimos las autoridades para la próxima semana listo exactamente para el tema de matrices exacto listo bueno espero que les haya ido bien en el parcial del martes y los que no estudien bien para la próxima oportunidad eso es todo por hoy ¿hay alguna pregunta antes de terminar la clase? pues llevo la pregunta que le había escrito porque yo estaba investigando acerca de pathfinding cuando estaba en la game jam ¿es posible con las matrices crear un tipo de pathfinding? o sea que a través de de la matriz se diga como que esa casilla es un obstáculo entonces es un 1 y esa casilla es de movimiento porque es un 0 y de ahí que el el personaje es un amor si yo recuerdo que hubo un grupo de Taller 6 que lo hizo ellos utilizaron ellos hicieron un juego tipo pues voy a poner un referente que es muy viejo pero es el único referente parecido al de ellos que era así es un juego de cuando será este juego eso más 1982 listo este juego lo tuve yo en Nintendo hace una cantidad pues infinita de tiempo y se veía así donde uno podía cavar y podía ir a buscar unas monedas y unos enemigos para matarlos pero ellos crearon algo así con Unity entonces crearon todo el mapa que se ve aquí sería una matriz cada uno correspondía cero correspondía a hueco uno correspondía a baldosa dos correspondía a un tipo de baldosa dura por ejemplo porque no solo era como hay baldosa o no hay baldosa y ya entonces por ejemplo los enemigos sabían que solo podían andar donde fuera cero igual bueno si uno destruía una parte del camino pero la matriz actualizada se volvía en un cero y ya así era que funcionaba luego para el Pathfinding era buscar como solo donde era cero para poder caminar algo como eso sin embargo vamos a poner primero y ya queda clara la pregunta Larcon si 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 es que cuando uno se pone a estudiar Pathfinding es un dolor de cabeza entonces vi matrices y me acordé justo de eso ya ya igual este es muy popular pues no tiene uno que hacerlo desde cero sino que ya hay un algoritmo que se llama es muy popular se llama asterisco Pathfinding y está hecho pues con matrices este es el algoritmo que yo conozco más popular para resolver Pathfinding en dos días atrás de matrices asterisco y la ventaja es que lo he explicado a mucha gente perdón incluyendo Buckris no se llama así va si con él Buckis 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 se retiro puedes creerlo si si Buckis es más joven que yo eso me aterra una R después de la B R después de la B gracias Brachis si si Brachis eso que se retiró si yo lo puse hasta poste en mi canal cuando se retiró fue muy triste va a tener como que un hijo y demás ah bueno tiene sentido que se haya retirado listo aquí él explica ese algoritmo también paso a paso y lo implementa en Unity 2D para hacer que este cosa que se ve aquí esa como águila persiga al personaje pero él hace todo el código paso a paso entonces si les interesa este código pues busquen el tema de la matriz primero para entender el concepto y luego para tenerlo implementado en Unity este canal es su problema pues básicamente aquí pueden aprender de lo que quiera preguntas adicionales no gracias perfecto listo recuerden hacer entonces los ejercicios cualquier duda van reservando teoría conmigo antes de reservar con el monitor reservan directamente con el monitor si ya los tienen adelantados y como saben para la próxima semana empezamos con Unity así que para la próxima clase sugiero que ya tengan Unity instalado cual versión vamos a manejar la versión LTS y la versión LTS en este momento es 2019.20.f1 pues igual busquen la que llega LTS del 2019 ¿qué es LTS? Long Term Support o sea que le van a hacer soporte por bastante tiempo y por eso es la versión que uno utiliza ahí se los mande en el chat listo listo y profe entonces estas dos actividades que son para la tutoría ¿para cuándo habría que hacer? la semana entrante ah ok entonces la semana entrante es que la cuadraríamos con los tutorías exactamente igual pues sigue aplicando el mismo concepto van a acumular bonificaciones contando desde esta en adelante que aplican para para la siguiente entrega que es el proyecto guiado entonces lo mismo hay unas tutorías acumulan bonificaciones y en el proyecto guiado sacan un 4 pues eso les permitiría subirlo hasta 4 algo dependiendo de la cantidad de bonificaciones pero siguen siendo bonificaciones es decir siempre lo que sean tutorías no son obligatorias bueno nuevamente gracias a todos por asistir y participar vamos a cerrar